Moana 2 ya está confirmada y se estrena este año. Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre todo lo que tienes que saber sobre Moana 2. Y es que el día de hoy nos confirmaron esta secuela con su fecha de estreno, su sinopsis y muchos más detalles de la secuela, por lo que vamos con ella. Que primero que nada su fecha de estreno es el 27 de noviembre de este año, entonces esta es la película de Walt Disney Animation Studios para este año. Al final no va a ser Zootopia 2, pero vamos a explicar por qué. Y es que esta película no estaba confirmada, pero gracias a las palabras de Bob Iger, el jefe actualmente en todo Disney, Bob Iger nos dice que como recordarán, íbamos a tener una serie de Disney Plus de Moana. Pero ya no más, ya que esa serie fue transformada a esta película. Esta se me hace de las mayores patadas de ahogado de un estudio de que necesita sí o sí dinero. Y es que como saben sus producciones de Disney Plus en realidad no les dan dinero. Y ahorita Disney con tantos fracasos que han tenido, pues necesitaban una película animada de Walt Disney Animation Studios para este año. Y pues dijeron que tal si transformamos esta serie de Moana a una película. Que la sinopsis de esta película es, Moana y Maui están de regreso en un nuevo viaje y esta vez con una nueva tripulación de marineros. Ya que después de recibir una llamada inesperada de sus ancestros, Moana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y aguas peligrosas y perdidas. Para vivir una aventura como nunca antes había enfrentado. Entonces la sinopsis está simplona. Ahora hablemos de que también nos dieron unos primeros vistazos a esta película que aquí se los dejo. Y ahora hablemos de que esta película tiene un nuevo equipo de trabajo completamente para casi todo. Ya que como les dije, esta estaba siendo desarrollada como una serie. Entonces como de la nada cambiaron para ser una película. Casi nadie de las mentes creativas de la primera película regresan para esta secuela. Que algo que ni los mismos portales de Hollywood saben y hasta lo discuten en esos artículos. Es si Dwayne Johnson o La Roca regresa como Maui en esta secuela. Ya que como saben, él está desarrollando un live action de Moana. Que se estrena de hecho en 2025. Entonces en cuestión de un año vamos a tener dos películas de Moana. Que en verdad espero que no regrese La Roca como Maui. Ya mucho nos ha arruinado la WWE con su super ego que tiene tan alto. Mejor que siga fracasando y esta secuela le vaya mejor. Porque aparte si o si, si lo contratan va a pedir un super sueldazo como siempre con su ego tan alto. Entonces pues bueno chicos, diganme en los comentarios. ¿Están emocionados por Moana 2? Yo no tanto ya que como digo se me hace una decisión muy a las carreras. Transformar esta serie a una película. Pero pues yo les voy a cubrir todo sobre Moana 2 que se estrena ya este año. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal. Para que no se pierdan nada de mi cobertura de la película. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver. Si pueden ser miembros del canal, me pueden agradecer con eso. En la descripción están mis redes sociales para que me sigan. Y adiós. ¡Suscríbete!